...8 libras. Proxibrián ante Hillary Lamaquillito Romero. Lo llamamos a la bácula de la ciudad de Guachela, California, Estados Unidos. Con récord invito de 3 victorias, 0 derrotas. Y es Proxibrián. Proxibrián, Guachela, California. El peso oficial, 108.6 libras para Proxibrián. Ya se queda faltada a 4 acentos en la categoría de 108 libras. Y ahora llamamos a su legal de Guatemala. Con récord invito. Con récord de 1 victoria, 4 derrotas, 1 empate. Y es Hillary, maquinita Romero. Peso oficial de 107 libras para este combate. Pestado a 108 libras. Y así concluimos con este pesado oficial. Los siguientes, cara a cara. Para este combate en el bolsillo femenino. ¡Puño, puño! ¡De frente! ¡Hillary! ¡Rutz! ¡No, gracias por su trabajo. No, 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 no. 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 No, 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 no. En el mismo básico aviado de esta panera ponemos punto final a este pesado oficial. Y lo esperamos mañana. Y es el mismo escenario para la cartelera concícita. Regreso a casa. Regreso a casa.